¡Bienvenidos a Saiyans al canal y bienvenidos a un vídeo increíble! Hoy vamos a enseñar a Goku Super Saiyan 3 como personaje jugable en Dragon Ball FighterZ Y para eso he venido con mi personaje Saiyan Mark Z Con esta skin increíble que me ha tocado abriendo cofrecitos Y atención porque lanzo una afirmación increíble Si este vídeo llega a 1000 likes os voy a enseñar a Vegeta Super Saiyan God Aquí en FighterZ como personaje jugable Y no solo eso sino que además también vais a tener varias fases de Vegeta Pero tiene que llegar este vídeo a mucho apoyo y muchos likes Como digo voy a enseñar a Goku, vamos a hacer un plantel Los mods este año en FighterZ están siendo una auténtica pasada Y para ello vamos a hacer un plantel ¿vale? Vamos a hacer un combate local con este Goku Para que lo veáis y que veáis que realmente es increíble El único fallo que están corrigiendo los modders Es que los personajes, alguno de ellos Cuando tienen que decir los diálogos no mueven la boca Pero bueno no pasa nada Dejando esto de lado Es increíble lo que vamos a ver ahora Vamos a seleccionar a Goku Ahí lo tenemos Goku Super Saiyan 3 Es increíble y tengo muchas ganas de enseñarnos a Vegeta Super Saiyan Dios sería brutal Hoy vamos a jugar con Bills que es un personaje que también me gusta muchísimo Y vamos a volver a jugar con Gohan en definitivo Porque también me gusta bastante Vais a poder seleccionar diferentes tipos de color para Goku Super Saiyan 3 A mi me gusta el básico, el de siempre El de Bills si que es verdad que le pongo el estilo de Wish Que sería el color 2 El estilo de Wish está bastante bien, bastante conseguido Y en definitiva Gohan definitivo da igual lo que le pongas Sigue siendo la caña Pero en este caso vamos a ponerle el color 3 Y nos vamos a enfrentar a Hit por ejemplo Que Hit es un enemigo bastante fuerte Al androide número 18 Que es muy protagonista este año en Dragon Ball Y nos vamos a enfrentar también a Cérula A Cérula yo creo que puede estar bien Colores de Hit, vamos a cambiar los colores de Hit Mira este color de Hit está bien El androide 18 no le cambia el traje Pues bueno pues le vamos a poner yo que sé Este mismo que está muy bien Y a Cell pues bueno da igual lo que le pongamos Hostia Mira Golden Cell Golden Cell está por aquí Bien vamos a coger Golden Cell Y yo creo que voy a luchar en Tierra del Kaioshin Me gusta mucho este mapa También me gusta el espacio Pero es un mapa que no está muy elaborado Si os gusta Si os gusta El mapa del espacio Bueno quiero que me digáis cual es el espacio Que más os gusta El mapa que más os gusta No el espacio si no Si no el No me he equivocado No el espacio si no el mapa que más os guste Vale Super Saiyan Goku Bills Gohan Android 18 Hit Célula En los mods Quedan por cambiar muchas cosas Como la miniatura del personaje El título No sé si se podrá hacer Pero bueno Ya veremos Para empezar la intro es increíble Mirad como se transforma En Super Saiyan 3 Eso es lo que digo Que falla del mod Pero bueno Espero que algún día lo corrijan Saquen una versión número 2 Y la corrijan o algo Gracias a este mod Gracias al modder este Creo que se llama Mastaklow Mastaklow creo eh Creo que es el que hace este mod Si no Lo pondré en la descripción Tenéis el creador de este mod Y vamos con Goku Para que veáis Todas las habilidades de Goku ¿Vale? Bueno Ahora he cambiado A Gohan-san Vale Me he llevado Por cambiar Me he llevado un puñetazo No pasa nada Fuera de aquí Fuera de aquí Hola, 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 hola Vale Hit, Hit Te veo muy potente Eso es que hay que sacar A Goku Super Saiyan Blue Me estás pidiendo que saque A Goku Super Saiyan Ahí Super Saiyan Blue Super Saiyan 3 Pues ya está aquí Ya está aquí Y Hit ha abatido Ojo cuidado eh Ojo cuidado Ojo cuidado Vale Os voy a enseñar el finisher Para que veáis que funciona Si me deja Vale Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Vale Ahí está Este tío Madre mía Madre mía Hostias Ahora sí Ahora sí Como personable Como Hoy no me sale hablar No sé qué pasa Como personable Como personaje jugable Está muy bien Pero quiero comentaros Un par de cositas Si queréis instalar mods Jugar a este pedazo de juego En la descripción Tenéis todos los links Para poder comprar El Dragon Ball FighterZ A través de Instant Gaming Instant Gaming es una plataforma En la que yo estoy Como patrocinador Y vais a encontrar Unos descuentos Increíbles El juego está descontado Un 20% Creo O bueno Va variando Por cierto Si queréis comprarlo En la descripción lo tenéis Tanto este juego Como el Xenoverse 1 y Xenoverse 2 Y podéis poner mods En los 3 juegos Vale Los juegos son originales Se registran en Steam Y los podéis utilizar Sin ningún tipo de problema Vamos a decir Lo podéis utilizar en Steam Sin problemas Y sin ningún tipo de inconveniente Vale Lo digo por si queréis Jugar a este juego Y no queréis gastaros mucho dinero Abajo En los links Que están en la descripción Podéis comprar El Dragon Ball Pues bueno Pues FighterZ Xenoverse 2 Xenoverse 2 Edición deluxe Y pase de temporada A través de Instant Gaming Y cualquier otro juego Si no queréis Si no queréis El Dragon Ball Y queréis otro juego Podéis comprarlo también Simplemente entrando En el link de abajo Entras al FighterZ Que no me gusta No quiero comprar el FighterZ Pues no pasa nada Nos vamos a otro Y ya está O sea a otro juego Y ya está Tenéis un montón de juegos Y la verdad es que yo ya he comprado Como unos 20 ahí Y sale mucho más barato Que comprarlo en Steam Y comprarlo en cualquier Tipo de plataforma externa Totalmente legal Eso sí Es totalmente legal No es nada Contrario ni nada Y ahora vamos a ver El dinero que tenemos 4454 Y creo que vamos a abrir Un par de cápsulas Vale Me habéis recomendado Que abra las de 10.000 Es cierto Pero es que no tengo ahora 10.000 cápsulas Así que vamos a abrir Estas Nos ha tocado un título Diseño de color digital Vale Vamos a abrir la siguiente A ver que nos toca Vale Traje de color Para Trunks Creo que nos ha tocado Trunks ¿No? Y Android 17 Color 19 Vale Vamos a ver que es lo que nos ha tocado Personalizar Personaje de sala Android 17 Color 9 Oye Está muy guapo este Y de Trunks Y de Trunks Que nos ha tocado Nada ¿No? Aquí Vale Son land de 17 Oye pues está bien Un poco gordo parece Pero bueno Pero está bien Otro de los consejos Que os voy a dar Sobre FighterZ Si tenéis en PC Y os va muy bien Y notáis que se come mucho La pantalla Y al juego La escala de resolución Ponerla a 200 ¿Vale? Y os va a poner Una buena escala de resolución Óptima Y bastante Bastante Bonita ¿Vale? En el siguiente episodio Si queréis que juegue Con Vegetta Super Saiyan Gotty Y este vídeo llega A 1000 likes Lo que vamos a hacer Es hacernos El modo arcade ¿Vale? Nos vamos a ir al modo arcade Nos haremos el número El jugador número 1 Obviamente Y nos haremos el Voy a hacer aquí Esto por aquí Perfecto Y Perfecto Nos cogeremos estos Por ejemplo Y nos iremos a Vía Serpiente Nos haremos el Vía Serpiente ¿Vale? En el siguiente vídeo Cuando este vídeo llegue a 1000 likes Enseñaré a Vegetta Super Saiyan Got Y iremos al desafío Vía Serpiente Nave de la Gradidad Extrema Lo haremos en el siguiente vídeo Cuando pida el reto Y este Pues también en otro vídeo Y tendríamos que hacer el difícil también Tendríamos que Probarlo Dicho esto Pues bueno Pues vamos a hacer Otro combate Bueno Otro combate Otro combate local A ver como Como se nos da Para que veáis realmente A Goku Super Saiyan 3 Porque es realmente increíble Puedo hacer un torneo local Puedo hacer un torneo local Ojo cuidado Ojo cuidado Porque puedo hacer un torneo local Fuerza de la CPU Sin tiempo límite Perfecto Me gustaría poner más vidas O más personajes Pero bueno Ahora actualmente No se puede Vale Goku Tengo una sorpresita Porque también tengo villanos buenos Tengo villanos buenos Que no voy a cogerme ahora Eh... Goten Si... Yo que sé Trunks mismo Vale Vamos a ir normal Eh... Nappa No han metido a Raditz Tampoco Es que han metido muy pocos personajes La verdad No sé Pensaba que iban a meter más Pero bueno Vale Y... Mira Tensian Si Tien Shinhan Tien Shinhan Y vamos a luchar Yo que sé ¿De dónde podemos luchar? ¿En la caverna? En la caverna va En la caverna Vamos a luchar en la caverna Porque lo veo Lo veo eh Lo veo Lo veo en la caverna Y veo Veo los golpes Bien Super Saiyan Goku Nappa Goten Zerula Trunks Y Tensian Esto es lo que nos espera Ahora En Dragon Ball Fighters Vale Ojo que se transforma Goku Vamos Ojo Super Saiyan 3 Soy Son Goku Hostia Nappa ¿Qué? Voy a hacerte pagar Por lo que me hiciste Lol Voy a intentar Ir con Goku Todo el rato ¿Vale? Madre mía Madre mía Vale 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 Yo creo que esto está Finiquitadísimo ¿Eh? Vale No me hace el Kame Vale Porque no tengo No tengo Ki Y yo Ahí que me haga el Kame La verdad es que no tengo Ki Vale Genial Vale Fuera Fuera Muy bien Vale Madre mía La que hemos liado ahí ¿Eh? Vale Podría teletransportarme Pero no me da la gana Ahí estamos Ahí estamos Vale Zerula 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 Está eliminado ya ¿Eh? Vale Siguiente Es que es una pasada Este Goku Super Saiyan 3 Jugable Me gusta Me gusta mucho Goku Super Saiyan 3 No sé por qué no ponen Estos personajes Como personajes jugables De verdad O sea Esta sí Pero como transformación Y no mola nada Vale Vamos allá Eh Madre mía Es que va a mi ameja LOL LOL Me está encantando Este personaje O sea Me está encantando Realmente un montón Vale Ya está Ya está No hay más No hay más Se ha acabado El combate se ha acabado Aquí sí que habla Ojo que aquí sí que habla Al final del vídeo Se parece ser que sí que habla No sé por qué Pero increíble O sea Increíble Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo El vídeo de hoy El vídeo de Goku Espero que os haya gustado un montón Para mí es un placer Subir vídeos así Para todos vosotros Es un placer subir Mods para FighterZ Espero que la comunidad de modder Se avance En un futuro Y bueno Pues bueno pues Vayamos a mejor Y nada Deciros que muchas gracias Por estar aquí Y voy a hacer una Una especial mención A mi Twitter Me podéis seguir en Twitter Vale Que así conseguiremos Verificar la cuenta también Y en Instagram Lo tenéis también En la descripción Porque en Twitter Tuiteo mucho Y me gusta interactuar Con vosotros En los comentarios de YouTube Como hay muchos comentarios No me da tiempo Entre vídeos Tuits Y un montón de cosas A leerlos Pero algunos Os los leo Y os doy corazoncitos Y en otros Pues bueno pues No puedo simplemente Responder a todo el mundo Y me gusta leeros De verdad Os pongo corazones Porque significa Que os he leído Entonces si me seguís en Twitter Sería increíble Para aumentar la comunidad No solo en el canal Y llegar al objetivo De 100.000 subs Y conseguir La verificación Sino también En Twitter De formar una comunidad Ya sabéis La Saiyan Squad Y bueno Ya sabéis En la descripción Tenéis también el link De la plataforma A mi no Saiyan Squad Z El canal que acabo de crear Para que os metáis Y para que podáis debatir Y decir un montón de cosas Y colocar los vídeos por ahí Postearlos por ahí Vamos a hacer crecer esta comunidad Este gran canal Toda esta familia Todo esto es gracias a vosotros Así que muchas gracias Por estar aquí Yo me despido Pero hasta el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao